Me parece que estamos en el buen camino, creo que hemos podido en estos tres meses de gestión construir una forma de vínculo entre los distintos niveles de gobierno nueva, a mi juicio por lo menos, a mi entender, más positiva para las necesidades que tiene la Argentina y espero que sigamos en el mismo camino. Ha sido una reunión muy buena, muy positiva, donde pudimos avanzar, de hecho ya venían avanzando los ministros de Economía en las reuniones anteriores y creo que la propuesta que nos ha realizado el ministro nos pone en una mejor situación, así que nosotros agradecemos el diálogo. La propuesta consiste en un pago de 3% por año, más un bono o algún instrumento financiero que están trabajando para que este año podamos ya, a partir de este año, percibir el 6%. Y hemos comprometido el debate de la ley de coparticipación federal. Nos vamos a abocar hacia el flujo de este 15% más el 1,9% que veremos si podemos hacerlo incluir también dentro de la discusión general.